¡Aplausos! Y a partir de ahí tomará una decisión. Obviamente, todo va a depender de lo que ocurra, o por menos buena parte va a depender de lo que ocurra con Kylian Mbappé. O sea, imaginaos la situación, ¿no? Obviamente Borja Mayoral podría eventualmente quedarse si efectivamente Mbappé tampoco viene. A ver, yo entiendo que el Real Madrid ficharía a un delantero todavía de más renombre porque no le puede dejar al madridismo sin nada. Pero en cualquier caso, el hecho de que Borja Mayoral se preste al Real Madrid, yo personalmente lo alabo porque a mí es un chaval que me parece fantástico. Otra cosa es que a lo mejor me parezca suficiente como para estar en la delantera del Real Madrid, pero sí que es verdad que hay que alabar el gusto a un jugador que nunca ha tenido una mala palabra por el club. De hecho, siempre ha sido un chaval de un perfil muy bajo, intentando dar lo mejor de sí. Cuando ha estado en el Real Madrid ha intentado cumplir lo mejor posible. Lógicamente marchó a Italia porque entendía que no iba a tener minutos en el equipo blanco y bueno, pues a partir de ahí yo creo que no hay nada que criticarla. Así que si se queda, pues oye, adelante. Ojalá se le dé muy bien y obviamente le deseo la mejor de las suertes más allá de que me guste más o menos para el ataque del Real Madrid. Pero bueno, por lo menos que lo sepáis. Gracias.